Bienvenidos amigos a una video información más, mi nombre es Jesús Domínguez, reportándoles para Estadística Política, y amigos, después de la conferencia del presidente Andrés Manuel López Obrador, y de igual manera, el día de hoy, el secretario de la seguridad pública, Alfonso Durazo, dio una conferencia, junto con el secretario de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, estaba presente el gobernador de Sinaloa, y también estaba el encargado de la Guardia Nacional, pues amigos, de ese resumen, aproximadamente de una conferencia que dura una hora y media, que ya les pasé en el canal de las benditas redes sociales, si no se han suscrito a ese canal, se pueden suscribir, vamos a responder algunas de las dudas, para empezar, la Sedena reconoce que hubo una mala planeación en el operativo contra Ovidio Guzmán, también no hubo una detención en sí, física, y después de que lo hayan liberado, no hubo nada de ello, eso fue la información que comenta el secretario de seguridad, y de igual manera se habla de una, de un estado fallido, que hubo en Sinaloa, tras estos eventos que se suscitaron el día de ayer, vamos a ver primero las publicaciones, por ejemplo, sale esta de la página de regeneración, Sedena reconoce mala planeación en operativo contra Ovidio Guzmán, vamos a ver lo que dijo el secretario de la seguridad pública o el gabinete de seguridad en el siguiente video. Escuchamos al secretario, les parece, secretario de Defensa Nacional. El personal que, el grupo que realizó esta actividad, yo ya mencioné que actuó de manera precipitada y no previo las consecuencias, ¿no? No quiere decir que fue improvisado, ¿no? Tuvo un planeamiento, pero, pero ellos dependían de la orden de cateo, y en base al nuevo sistema, bueno, la orden de cateo luego lleva algún tiempo, y ese tiempo fue el que, pues, estando ya en la actividad operativa, fue lo que generó que el personal, de manera, pues, improvisada, sin, como ya mencioné, sin tener, sin medir las consecuencias, actuó para poder obtener un resultado positivo. No, no vislumbraron que se podía llegar a presentar este tipo de condición. Quiero, quiero citar también que este personal, en lo que va de la administración, ha tenido 14 aseguramientos de miembros rellevantes de la delincuencia en diferentes partes de la República y 28, 26 colaboradores también de diferente nivel, y así mismo una cantidad de armas, municiones, de recursos, de inmuebles, que han asegurado bajo el mismo esquema de operación. La diferencia aquí que se presentó es precisamente que, de manera improvisada, actuaron sin, perdón, no de manera improvisada, de manera precipitada, no esperaron la orden de cateo, no consideraron que la orden de cateo iba a durar más tiempo, y ya tenían al personal ahí, cuando empiezan a recibir ellos el fuego. Los delincuentes se dan cuenta que, que lo que están en esta parte empiezan a recibir, por muy penúcleos, y se genera toda esta actividad. Y bueno, entonces la Sedena reconoce, amigos, que hubo una mala planeación en lo operativo. También de igual manera se mencionaba acerca de que si hubo una detención de Ovidio Guzmán López, lo cual Alfonso Durazo menciona que no lo tuvieron en físico, sino que simplemente no se dio esta captura, y mucho menos que luego lo liberaron. Vamos a ver el siguiente video. Se dijo, entramos, y se identificó. Estuvo bajo su resguardo, estuvo bajo su resguardo el de Ovidio Guzmán. Entró el personal a la casa, ahí se identificó a esta persona. Cuando se empiezan a generar todas las acciones en la ciudad, nuestro personal estaba en la casa. Como resultado de todas las acciones que se están desarrollando. Como cuando se vio, cuando se analizó dentro del gabinete de seguridad lo que estaba sucediendo, y tuvimos conocimiento que ahí estaba todavía el equipo en la casa, con esta persona identificada. Ya se dijo que se tomó la decisión de retirar al equipo, retirar al personal, para evitar que se siguieran presentando esta situación. No hubo detención, secretario. Formalmente no hubo una detención, porque una detención lleva un procedimiento, ustedes bien lo saben, que se debe de presentar en la reunión. No hubo una detención formal. ¿Qué fue lo que no tuvieron esta persona? ¿Qué fue lo que pasó ahí, directora? Contesta, por favor. Estamos corrigiendo precisamente la información. El día de ayer hablamos también de que no se trataba de un operativo, e iniciamos esta sesión adelantándoles a ustedes que hablaríamos con toda transparencia. Ayer lo hicimos también con la información que en ese momento tenía, estaba disponible para el gabinete de seguridad. Ayer en la noche, en una reunión nuevamente del gabinete de seguridad, ya muy tarde aquí en la ciudad de Culiacán, y con todo el personal involucrado en el operativo, y al conocerse los detalles, comunicamos al señor presidente de la república la información correspondiente, y es así que estamos reconsiderando la posición, la información que expresamos ayer en un posicionamiento del gabinete de seguridad. ¿Cuántas personas iban en el operativo a la detección de esta persona? ¿Cuánto tiempo les tomó a ustedes tomar la decisión de la liberación? Y preguntarle si ahorita la ciudad se encuentra segura para toda la ciudadanía, vemos comercios cerrados, no hay transporte público, y si la gente puede ya empezar a tomar sus actividades a los comunes. Ya lo mencionaba el general Sandoval, el personal que participó en el operativo tomó control del inmueble en el que se encontraban cuatro personas, uno de ellos Ovidio Guzmán, sin embargo, al verse rodeados por una fuerza mayor, y todo el despliegue de agresión contra la población civil, y el hecho también de no haber conseguido oportunamente, recibido oportunamente, la orden de Cateo, se ordenó al personal abandonar el inmueble. ¿Cuánto tiempo después? Propiamente, 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 nunca estuvo formalmente detenido aún y cuando nuestros elementos hubiesen estado en algún momento en control del inmueble. Y así, amigos, entonces, de la información oficial se menciona que formalmente no hubo una detención del hijo de Guzmán Loera. Hay un video que está circulando donde sale el abogado de Joaquín Guzmán Loera, donde dice que si retuvieron a Ovidio Guzmán, lo interrogaron durante cinco horas y al no encontrar nada lo dejaron libre, pero esos son otros medios de información diferente a la información oficial. Les nos estamos basando en la información oficial y esto fue lo que mencionó Durazo. Ahora, con respecto al tema de que si hubo un estado fallido allá en el estado Sinaloa, ¿qué es un estado fallido? El estado fallido se emplea, es un término empleado por periodistas o políticos para mencionar que se considera que ha fallado la garantía de servicios básicos como la pérdida de control físico del territorio, erosión de la autoridad legítima en la toma de decisiones, incapacidad para suministrar servicios básicos, incapacidad para interactuar con otros estados, esto es lo que nos menciona la teoría. Realmente entonces se perdió la seguridad en el estado de Sinaloa, esto fue lo que respondió el gabinete de seguridad. ¿Usted ha reconocido que se tardó la orden de cateo? Estamos hablando entonces de un sistema fallido y de un estado fallido en México, tomando en cuenta que el sistema no funcionó como debería de funcionar y generó todo este problema que hemos estado viviendo los sinaloenses. Segundo, y segunda pregunta, ¿quién dio la orden de liberar a Ovidio? ¿La dio usted? ¿La dio el presidente? ¿O fue una determinación de los elementos del ejército que como usted lo ha dicho y lo dijo también el señor secretario? Pues, tomaron una decisión precipitada. ¿Se tomó una decisión precipitada también? ¿Liberar a Ovidio? Jóvenes, hay que ubicar en su justa dimensión cada uno de los problemas que se presentaron el día de ayer. No podemos hablar. Por el retraso en un proceso burocrático de un estado fallido. No se puede, por más grave que sean las consecuencias. En la planeación de papel se estimaba que podría conseguirse prontamente una orden de aprehensión. sin embargo, no se logró en el tiempo establecido en el proceso de planeación. Esto tampoco nos lleva a hablar de un sistema fallido, pero sí nos lleva a hablar de que todo el aparato de administración, procuración de justicia ha sido históricamente deficiente y corrupto. Y no podemos negarlo. Y frente a esa realidad, nos estamos enfrentando. Y ahí está, amigos. Entonces, no se puede hablar de un estado fallido cuando realmente se le atribuye más a un problema burocrático. Yo la verdad sí no entiendo cómo es que si estás en pleno operativo, que necesites una orden de cateo, una orden de aprehensión. Bueno, sé que es necesaria, pero vaya, por algo existe la formalidad, ¿no? Yo creo que deberían de reformar eso para que sea más aligerado, pues, este tipo de operativos, ¿no? De hecho, se decía mucho que este operativo se vio frenado por eso, nada más por la orden de cateo y la orden de aprehensión. Mucho se dice, como dijo el secretario Durazo, que pues posiblemente también se haya frenado desde adentro, desde la seguridad, desde los mismos elementos para que pudieran dar aviso a Ovidio Guzmán López y pues ya ven que luego luego llegaron a rescatarlo, por así decirlo. Bueno, amigos, esa es la información. Dale me gusta a este video, compártelo en tus redes sociales. De igual manera te invito a que te suscribas a dos canales, a NotiExpressMX y benditas redes sociales. Nos vemos en un próximo video y recuerda que los números siempre serán exactos y si no, es un fraude. Vemos. ¿Quieres apoyar al canal? Ve más videos. Estos son los dos últimos videos que he subido con anterioridad. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!